HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades, le deseamos a Javier García por estar de fiesta. Deseándote Javier un super feliz cumpleaños. Te saluda toda la familia García, amigos y seres queridos. Te desean que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Hoy se encuentra de manteles largos Don José Castillo. Lo saludamos de parte de sus hijos, que lo quiere muchísimo. Su esposa Fanny Calix y toda la familia lo felicitan hasta la aldea Suyapa. Muchas felicidades a Juan Ramón García Colindres de parte de todos sus seres queridos. En especial sus hijos, Milton, Bayron y Pamela y también Brian. Te desean un feliz cumpleaños. En especial con mucho amor los saluda su esposa Gladys Calix, que lo ama muchísimo. Hasta Yuskarán en el paraíso. La princesita de la casa, Jimena Gabriel, está de fiesta. Te saludamos de parte de tus padres, Milton García, tu mami Gabriela Zambrano. Tus tíos, abuelos y todos tus seres queridos te felicitan. Hasta la aldea Suyapa en Tegucigalpa. Queremos desearle un super feliz cumpleaños a David Ramos por celebrar 13 añitos. Que la pases de lo mejor. Muchas felicidades en sus 7 años. Le deseamos a David Enrique Castillo Alvarado. Hasta Potreríos en Cortés te saluda toda la familia. Queremos felicitar en este día tan especial por celebrar sus 10 añitos. A Joshua y a Feth Caballero Díaz. Hasta la colonia Villanueva te saludan tus padres y hermanos. Muchas felicitaciones en sus 12 años. Le deseamos a Jason Yair Ordóñez García. Te saluda tu mami Gloria, tu papi José, tus abuelos, tíos y primos. En sus 84 años de vida queremos saludar a Doña Eva Martínez, viuda de Celaya. Deseando a la abuelita hermosa un feliz cumpleaños. La saludan sus hijos, nietos y toda la familia desde Zabacolón. Felicitamos por estar de fiesta a Gumercinda Aguirre López. De parte de todos sus seres queridos le deseamos que cumpla muchos años más. De parte de su abuela, su tía, sus primos y todos sus seres queridos. En sus 15 primaveras saludamos a Hazay Licona Escobar deseándote hermosa un super feliz cumpleaños. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.